¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Vamos a tener por aquí el exprimidor de lima limón. Este exprimidor de Tupperware que nos va a venir genial justamente para poder exprimir de una forma fácil, directa, práctica, limas y limones. Sobre las preparaciones, para preparar algún jugo, para saborizar alguna agua, es súper cómodo, es medio pesadito, pero es bastante cómodo con su asa que tiene para diestros y zurdos para poder exprimir, hacer la fuerza. Ustedes saben que yo fuerza en las manos no tengo y me resultó muy práctico al poder utilizarlo. Va a venir aquí con lo que es un diámetro de 6 centímetros importante. Nuestras limas, limones, cítricos que vayamos a exprimir tienen que tener este diámetro, no sobrepasar mucho. Yo probé con unos limones que sobrepasaban un poquito y acomodándolo como que pude. Pero si son muy grandes, no lo vamos a poder utilizar. Si nos va a resultar incómodo, no nos va a resultar eficiente. Va a tener por aquí abajo unos orificios. ¿Qué va a hacer? Primero que las semillas de los cítricos no caigan, queden ahí como coladorcito. Y a la vez que caiga el jugo de lo que vamos a exprimir. O sea, que para una ensalada de pronto poder exprimir un limón y condimentarla viene bárbaro. Para apoyar sobre un vaso no va a tener estabilidad. Así no tiene topes como para que le demos estabilidad. Esto que ven por aquí es justamente para la mano, para que hagamos ahí el top y nos quede súper cómodo, práctico, fácil de agarrar, de manipular. Va a tener un largo total de 22 centímetros. Como les digo, es apto, cómodo para diestros y zurdos. Es apto para lavar en lavavajillas. Pero siempre estos productos así se recomienda lavar a mano. Va a tener aquí lo que es el sistema de bisagras. ¿Sí? Donde vamos a abrir y cerrar y hacer la presión adecuada. Les muestro aquí con un poquito de limón que tengo para que puedan apreciar un poquito lo que les digo. Sí, vamos a tener el diámetro que les dije y vamos a poder hacer la presión para poder exprimir sobre, por ejemplo, aquí mismo sobre mi ensalada. Hacemos la presión con ambas manos y luego si ya nos da los centímetros, la distancia adecuada para agarrar con una sola mano, lo agarramos con una sola mano. Si como yo tienen poca fuerza, pueden ayudarse tranquilamente con las dos. Y ahí va cayendo todo el jugo de mi limón exprimiéndolo, ¿sí? En la misma ensalada en este caso. La cáscara importante va para arriba. Ahí yo retiro. No sé si tiene semillita. Tiene una, me quedó ahí. Ponemos la otra parte. Sí y lo mismo. Hago presión. Todo el jugo que cae ahí, súper cómodo, práctico. Como les digo, se pueden ayudar con ambas manos. Si no tienen mucha fuerza, la presión que ustedes hagan nos va a permitir ahí que las semillas, que todo el juguito caigan. Es muy cómodo, es muy práctico. En este caso lo tenemos en morado, ha salido en verde, no recuerdo si en otros colores también. Aprovechenlo cuando está en folleto porque no suele salir muy seguido. Y también es muy práctico para poder exprimir, ¿sí? Saborizar algún agua sobre algún vaso también. Como les digo, no se apoya, pero sí es cómodo con los agujeritos que caigan ahí el mismo jugo. Así que me comentan, ya saben, si lo tienen, si lo conocen, qué les pareció, qué les resulta, si lo tienen en uso. Todo lo que puedan aportar sobre el producto siempre es bienvenido.